Gobernador y alcalde de Tarija confirman que incendio del reservorio forestal de Sama fue controlada y anuncian presentar un informe de los daños causados en las próximas horas. Sí, quiero agradecer, felices porque este trabajo coordinado de las diferentes instituciones de nuestro departamento y la provincia cercano creo que está rindiendo frutos y esta es la manera de ir aprendiendo, ir generando nuevos procesos de coordinación para que nuestra ciudadanía, nuestra provincia y el departamento estén más seguras de las instituciones con las que trabaja. Quiero, señor Gobernador, tal lo acordado con usted, para las siguientes semanas en lo que corresponde a la provincia cercano, generar una coordinación para, como indicaba el presidente del Comité Cívico, todo lo que conlleve ya una nueva tandada en los lugares de catástrofe para el recojo de basura. EMAT está lista para poder empezar a desarrollar todo este proceso y de forma ordenada poner y depositar aquellos residuos en los lugares donde corresponde para no generar mayor perjuicio medioambiental. A estas horas el fuego ya ha sido controlado, hemos recibido un reporte hace minutos atrás indicando de que ya se habían controlado todos los focos de calor que todavía estaban afectando a diferentes comunidades. señalarles que estamos haciendo un trabajo de rastrillaje y todavía estamos haciendo un trabajo de verificación de todas las áreas para ver de que esta situación no cambie y se revive algún foco de calor. Quiero agradecer nuevamente a todas las instituciones que han participado. Quiero agradecer al pueblo de Tarija, el protagonista de toda esta acción ha sido el pueblo, la movilización de un pueblo que ha trabajado para poder defenderse de un desastre natural y para poder defender a sus familias, defender sus tierras, defender a todas las personas que estaban afectadas. agradecer a todas las autoridades que han participadas. Agradecer a todas las autoridades que han participado y que nos han acompañado al servicio departamental de salud, también un reconocimiento especial comentar que hasta el momento han sido atendidas mil cuatrocientas noventa y siete personas, producto de este desastre natural, ochocientas cincuenta y tres en todos los puntos que hemos establecido para la atención de salud en el área de afectación del incendio y seiscientas cuarenta y cuatro personas que han sido atendidas en los centros médicos de la ciudad de Tarija. ANN TV, tu agencia nacional de noticias.